¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde fuimos a una expedición al centro de la tierra Y antes de comenzar a grabar me ha pasado una situación Miren, les platico Yo estaba así, de esta forma, volteando hacia la cámara Listo para comenzar a grabar Y en eso, por las escaleras que yo tenía de este lado de tierra Subió una quimera, una quimera Y me mató, me masacró aquí en este lugar Y quedaron todos mis puntos de experiencia y mis ítems Regados por toda esta zona Pero bueno, así pasa a veces en la vida Ya quite las escaleras Para que eso no vuelva a acontecer En el capítulo anterior hicimos este portal Para ir a la mina Para dirigirnos a la mina Mucho más fácil Uy, ya me ando teletransportando Para ir a la mina Y poder extraer los minerales es más fácil Pero resulta que con mi pico de hierro No se puede Así que el día de hoy Con las gemas de agua que hemos conseguido Voy a tratar de hacer el pico Bueno, voy a hacer el pico Con las gemas de agua Este pico que vimos en capítulos anteriores Que vimos que de hecho tiene más daño que la espada Porque la espada tiene 14 de daño Y resulta que el pico tiene 17 Porque no tengo ni la más mínima idea Pero quiero hacer este pico Porque tengo la curiosidad De si tiene la misma función Que el diamante ¿Saben? Esos minerales que no pude quitar con el pico de hierro Tengo la esperanza De poderlos quitar Con este pico De... Pues pico de agua Se llama, ¿no? Sí Pico de agua Sí Vamos a meternos aquí al portal Y vámonos rápidamente a la mina Teletransportame Listo Vamos a la mina Y aparecemos de este... Uy Algo suena Algo suena por allí Cosas feas Bueno, estos son los minerales Que no había podido quitar Miren Con el pico de hierro No se quitan Pero vamos a ver ¡Uy! Sí Y no solamente los quita, ¿eh? Los quita rapidísimo Este pico de agua ¡Uf! Es la clave Ya con esto me siento feliz, ¿saben? Con esto me siento feliz Y me doy por servido Espérenme tantito Voy a poner el cronómetro Que se me acaba de olvidar nuevamente Como... Como siempre se me olvida poner ese... ¿Por qué siempre se me olvida poner el cronómetro? Es que... Ya estoy tan acostumbrado a grabar videos cortos con... Con Dragon Ball Que con esos videos Pues no tengo la necesidad de poner el cronómetro Pero ahora sí, listo Está puesto el cronómetro Y listo para grabar Quitamos estos minerales Que se llaman... ¿Cómo se llama? Ah... Limonite ore Limonite No sé si así se pronuncia A lo mejor se pronuncia algo así como Laimonaito Laimonito No sé Algo Algún nombre raro Ha de tener Pero miren Qué fácil quito los minerales Ya por fin Voy a poder extraer todo esto A ver Aquí había otro más Diferente Este que está aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo muchas ganas de saber ¿Qué es eso? Amatista No sé para qué sirve Ya más adelante veremos Para qué sirven Yo supongo que los tengo que refinar Y me van a dar Este... Lingotes Este sí me da lingotes Lingotes de limonite Pero no sé si el amatista También me dé los lingotes Ya lo veremos Más adelante Pero ahorita quiero extraer esto Para poder hacer herramientas Y pues ahorrarme Ahorrarme tiempo ¿No? Quitamos Quitamos Limonite 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 Listo Ah Hay mucho eh Hay demasiado De este mineral Y tampoco si sea muy bueno Llevarme tanto Igual Y solamente me llevo lo necesario Como para hacerme Algunas herramientas Porque Perdón si acaban de ver Un pequeño corte Pero se cortó la grabación No sé por qué rayos Yo espero que no vuelva a pasar Mientras sigo grabando Porque en ese caso Híjole No sé qué voy a hacer Si se sigue cortando la grabación Se va a estar mochando Uy carbón También necesito para Para refinar los minerales Nos llevamos esto Ya llevamos dos de amatista Y no me acuerdo muy bien Qué era lo que había de este lado Eh Igual Voy a ir a la expedición Hacia allá Pero todavía Como que me da un poquito De cuscús Porque nos topamos Unos enemigos medios macabros De aquel lado Y yo espero que no vuelvan a aparecer Por aquí A ver Vamos a fijarnos Y no se nos ha pasado Nada interesante Por estos rumbos Miren Aquí Es donde está lleno de cosas De cosas malas Cosas malas Y fías Eso que está allí Parece cuarzo Pero Digo Parece esmeralda Pero no No es esmeralda Quien sabe Quien sabe que será Son uno de esos minerales Que no tengo Ni la más mínima idea De para que sirven Quitamos esto Uy jole Pero ahí hay lava No mejor así Mejor así tranquilito Eso también es limonite Jole Por aquí habrá diamante Es que Estamos tan abajo Estamos tan abajo Que capaz que por aquí hay diamante Y ni siquiera Lo he visto A veces Pues igual Y se me pasan Los minerales Que hay de este lado Aquí hay algo Vamos a subir por acá Aquí es donde Aquí es donde Terminó la expedición pasada Porque salió un mono De aquel lado Y tuve que salir corriendo Salí Pero hecho la mocha De la cueva Porque no sabía Que fregados era Lo que había aparecido allí Y ya que estaba lejos Me di cuenta que sí Tomé la decisión correcta De echarme a correr Porque era un mono Bastante peligroso Esto parece diamante Pero no es No es diamante Seguimos Adelante Adelante Uh ¿De dónde salió el mono? Si aquí se termina la cueva Oh no Allá continúa Híjole Igual y debería traerme agua Para extraer también aquellas Para convertir esto en obsidiana Y también extraerlo Pero de paso Me voy a llevar Esto que está aquí Carbón Carbón Que lo voy a necesitar también Para refinar Dejar refinando Todos los Los minerales Que estamos Que estamos extrayendo ahorita Mientras vamos a la segunda expedición Ahorita les digo En qué va a consistir La segunda expedición Porque tengo ganas De explorar otra zona Que vi en el capítulo En el capítulo Antepasado Vamos por acá Por acá Y Uy Esas por favor Díganme que son gemas de agua Antorchas Uy si tengo Pensé que no tenía Voy a quitar Esto Y voy a poner esto Por aquí Así Pongo Una antorcha De este lado Sí Son gemas de agua Uh ¿Qué es eso? Una flecha Una flecha Hay indios apaches Aquí en esta cueva Tengo que extraer rápido Estas cosas ¿Qué es esto? Oh Lápiz Lazuli Extraemos el lápiz Lazuli Extraemos los gemas de agua Que son benditas Híjole Ya con Miren Lo que me gasté En mi pico Lo que me gasté En mi pico Lo acabo de recuperar Tres gemas de agua Que son las que me gasté En el pico que hice Y ya lo recuperé Así que No pasa nada Vamos Matamos al esqueleto Híjole Acaba de llegar Una cosita Media fea Media fea Que me da cuscuz Listo Se murió Se murió Gané Ahora Seguimos Híjole Definitivamente necesito Una Una cubeta Le saco a pelear aquí Porque capaz que llega alguien Que me pueda aventar Porque de repente Salen enemigos de esos Que te pegan Y te avientan Y si me avientan a la lava Pues ya valí cajeta Junto con todo Lo que tengo Actualmente Híjole Aquí continúa la cueva Y Y aquí se termina la cueva Aquí continuaba Y aquí se terminó Eso no lo extraigo Porque la última vez Que extraje cosas de esas Mientras hacía las pruebas Me di cuenta De que no sirven para nada Así que Pues simplemente Las dejo ahí Vamos a llevarnos esto Uy ahí encontré Más que es amatista Vamos por amatista Vamos por amatista Vamos por amatista Pum Pum Hay nada más uno Que chafa Que tacaños eh Que tacaños Aquí hay más Limonite Que como hay mucho allá Al principio Pues no lo voy a extraer Vamos de este lado Aquí hay más de esto Que me sirve Para que Ya más adelante Les voy a enseñar Es que tengo un mode Que no les he enseñado Pero Pero está bastante chido Y ya lo quiero Ya lo quiero utilizar Lo voy a utilizar Para ir con los vecinos Porque hubo dos o tres cositas Que se me pasó Llevarme con los vecinos Y para eso Necesito El Para craftear una cosa Necesito esto Que se llama Piedra Piedra roja O Si piedra roja Se llama Vamos por acá Y Ajá Antorcha Y todavía Continúa el camino Por aquí eh Uy esta cueva Está grandísima A ver si de pura chiripada Me alcanzo a topar Diamante Yo sigo teniendo la esperanza De que aparezca así Un diamantito Por lo menos uno Así Solito En algún muro De por aquí Más limonite Más hierro El hierro me lo voy a llevar Porque si Si me sirve mucho Pum pum Y ya Nada más dos Esto también me lo voy a llevar Porque me va a servir Más adelante Eso no me sirve Aquí hay oro Perfecto Uy No se si alcanzan A escuchar eso Pero se escucha Un sonido Bastante Tenebroso Y resulta Que ya tengo lleno Mi inventario Que voy a tirar Que voy a tirar El hueso Claro El hueso Es lo que voy a tirar Me llevo esto Caray Que es esto Que es esto Que es esto No Está bien Vamos bien Vamos bien Ponemos una antorcha De este lado De este lado Así Así Y voy a poner Voy a cambiar Esto por La piedra Y voy a poner La piedra aquí Listo Ya tenemos un escalón Oh mira Ya con esto Subo A donde no podía subir Desde allá O sea que aquí abajo Está Está la salida Listo Vamos a alumbrar esta zona Para que no spawneen cosas Porque aquí es donde Spawneó el mono ese Que se agarró Explotando Toda esa destrucción De la parte de abajo La hizo un mono En el capítulo antepasado Y nunca supe que era No he podido dormir Desde ese entonces Porque todavía tengo Esa incertidumbre De saber Que era Lo que estaba explotando Cosas aquí Que hizo La devastación completa Pero también al mismo tiempo Me digo a mi mismo Que bueno Que bueno Que no me asome Porque si me hubiera asomado Seguramente me hubiera matado Lo que haya sido Lo que haya sido Me hubiera matado Pero sonaba en serio Bastante poderoso Como si fuera un Wither O no se que fregado sería Pero sonaba Que era una criatura Muy muy poderosa Vamos por acá Alumbramos Alumbramos Quitamos el hierro Igual y mejor alumbro De este lado A ver voy a quitar La antorcha de aquí Es que ya no tengo Ya no tengo antorchas Vamos a ponerla De este lado Uy ahí hay un arquero Oh vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ah pero tengo pistola Se me olvida que traigo fusca Sáquese De un plomazo Pelo cacahuates Vamos por acá Vientos huracanados Vientos huracanados Que bueno que me traje la pistola Que bueno que me la traje Ahora vamos a hacer Unas antorchitas Traigo palitos 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 Si aquí tengo palitos Agarramos esto Agarramos esto Y listo Tenemos antorchas Nuevamente Uy mis palos Mis palos Mis palos se caen Vamos para acá Y vamos para acá Me voy fijando en el mapa Esperando que no vayan a aparecer Monos De esos asesinos Matones Porque en serio Que de un golpe Me andan fregando Con la armadura que tengo Y más que ya se me está destruyendo Miren Esta parte Y esta parte ya Ya están pelando Ya están pelando Vamos para acá Más oro Uy No sé cuánto de oro tenga Pero espero tener suficiente Como para hacerme una manzana Y que en algún futuro Me sirva Para pelear contra ciertos enemigos Que van a estar Bastante poderosos Vamos por acá Eso lo exploraremos Más adelante Ahorita Más que extraer minerales Si los estoy extrayendo Estos que me encuentro de paso Los estoy extrayendo Pero también Quiero aprovechar para Para terminar la expedición Miren aquí hay ¿Qué es esto? Esto es amatista Ah caray Es que no sé La vi más oscura que esta De aquí Pero igual ya es lo mismo Nada más Yo soy daltónico Y lo estoy viendo más oscuro De lo que es Vamos de este lado Ponemos una antorcha por aquí Mira y todavía continúa La cueva de aquel lado No en serio Que me saqué la lotería Con esta Me saqué la lotería Vamos por acá Se me cayó una amatista Por allá Y como es un poquito Más complicada Me caí Y como es un poquito Más complicada De encontrar que Los demás minerales Pues me aviento Me aviento desde arriba Para conseguirlo Como fregados no Ahora Que ya está todo alumbrado allá Tengo que hacer Un escalón Una escalerita Vamos a poner Uno aquí ¿Qué? ¿Por qué no se pone? Ahí está No se ponía ¿Quién sabe por qué? Vamos por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Así Perfecto Miren que escalerita Arquitectura Arquitectura maya Aquí Vamos y listo Ya tengo el escalón Para subir a la parte de arriba Y en algún futuro Si llego a venir a la cueva Y escucho otra vez A los enemigos Pues ya tengo forma de subir Y atacarlos Sellamos esto Sellamos Y aquí No sé Ah eso así lo voy a dejar Capaz que me sirve De escondite algún día Vamos por acá Seguimos adelante En la expedición ¿Qué? ¿Por qué no puedo agarrar Mis palitos? Ok Tiramos los huesos Porque esos no me sirven ahorita Y los palitos ¿Sí? Vamos por acá Vamos Ahí hay un hoyito A ver Vamos a explorar el hoyito A ver qué hay En el hoyito Explorando el hoyo Vamos por aquí Explorando el hoyo Uy Se escucha que hay cosas feas aquí Nada Son puros zombies Según el mapa Son puros zombies Ahí viene uno Adiós 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 Y adiós Muy bien Uy mira Está creciendo pasto aquí abajo ¿Qué onda zombies? Muérete Muérete Igual y hay tantos zombies Porque hay una dungeon Por aquí de zombies Y por eso están spawneando tantos Uy casi estoy seguro De que sí Son demasiados Son más de lo normal Y casi estoy seguro De que hay una dungeon De este lado Ya estoy matando Demasiados enemigos Y a mi experiencia Mientras más enemigos matas Más peligrosos Empiezan a salir No sé por qué Yo tengo ese ligero presentimiento De que cuando empiezo A matar a muchos enemigos Como que la computadora Como que la computadora Dice Ah sí Ah sí Pues ahí te van los más sabrosos Y te mando unos más canijos todavía Vas para allá Y te mueres Muy bien Muy bonito Muy bonito Quitamos esto Eso no lo voy a agarrar Porque de todos modos No sirve para nada O yo La verdad No tengo idea De para qué sirva Ya si alguien sabe Me Me explica por favor Alguien que me dé un tutorial De para qué sirven estas cosas Que no entiendo Para qué son Vamos por acá Por acá también Estoy aprovechando para alumbrar Y que no spawneen tantos monos Como Como spawnean ahorita Vamos por acá Ponemos una antorcha De este lado Vamos por acá Y ponemos una antorchita En qué piso estoy Ya subí demasiado Ya subí demasiado Aquí definitivamente Diamante No voy a encontrar Esto no es diamante Para aquellos que piensen Que es diamante No No es Es otra joyita Como esa verde Que salió Pero de color azul Y no tengo Ni la más mínima idea De para qué Uy Uy ¿Quién fue? ¿Quién fue el desgraciado? Ya te vi Ya te vi No, no, no Uy, uy, uy Mi pico es más poderoso Que mi espada Escucharon hablar De que la pluma Era más poderosa Que la espada No El pico El pico es más poderoso Que la espada Vamos por acá Y Listo Creo que ya Creo que la expedición En la cueva Me siento satisfecho Con los minerales Que he conseguido Hasta ahorita Y con la expedición Del día de hoy Ya más adelante Uy Viene un mono Bien feo Viene un mono Bien feo No, no manches No, no manches No, no Era por acá Era por acá Y por acá Y por acá Bien ¿Es por aquí? No No es por aquí ¡Ay! Ya me perdí No Es de este lado Es por acá Y por aquí Bien Ya Ya encontré la salida Ya encontré la salida No No alcancé a ver al mono Que me pegó Pero Me bajó Muchos corazones De un solo golpe Me bajó muchos corazones Y a mí que se me está olvidando comer Fíjense Nada más Fíjense Nada más El error tan grande Que estoy cometiendo Vamos por acá Y vamos A salir de la cueva La expedición En la cueva Se ha terminado ¡Ay! ¿Con qué me atoré? Vamos por acá Por acá Y por acá ¡Uh! Vamos a salir De la cueva Ya ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Fantasma! ¡Uy! ¡Pégale! 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 Ya se murió Ya se murió Bien ¡Uy! ¿Otro? ¿Por qué? Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ya con que no salga otro más Ya no hay más Recupérate Epsilon Recupera tu sangre Rápidamente Rápidamente tienes que recuperarte ¡Uh! Jule Ahí viene otro Mira, mira, mira Mira Pero hasta crees que me vas a matar Hasta crees que me vas a matar Mono Vamos por este lado Y la salida de la cueva Está aquí ¡Listo! ¡Listo! ¡Uh! Victoria Vámonos Teletransportame Rápido Rápido Que me matan ¿Por qué se tarda tanto En teletransportar esta cosa? Ya Listo Vamos a la casa Y aquí estoy libre Libre de pestes Hola muchacha ¿Te cuento un chiste? Dice Es uno de los mejores chistes Que he escuchado Ya sé Ya sé Soy chistosísimo Soy chistosísimo 118 corazones Alicia la granjera Tarde o temprano va a caer Va a caer rendida a mis pies ¡Uh! Mira El pasto ya hasta donde va El pasto va avanzando cada vez más Y mi jardín se va viendo cada vez más bonito Si funcionó ese plan de De poner las escaleras de De pasto Aunque por su culpa me mataron Pero son cosas Son cosas que pasan No gajes del oficio Vamos de este lado Y es hora de cosechar Vamos Híjole Tengo papas de este lado Ah mira Aquí tengo más Ah entonces no Entonces no es hora de cosechar Eso ya lo haré Fuera de Fuera de cámara Vamos a dejar Los minerales que hemos obtenido O mejor aún Vamos a dejarlos que se Que se ¿Cómo se llama? Que se refinen Estoy Estoy en las nubes ahorita Ah quitamos aquí el hierro Ya no tengo carbón ¿Y mi carbón? ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi carbón? Yo tenía Ay me lo robaron Que mala onda Me robaron mi carboncito Bueno En vista de que ya no tengo carbón Voy a tener que Hacer más Pero para eso Híjole Necesito madera Necesito madera Para hacer carbón Esto y esto No Mejor esto no Esto de aquí Y voy a hacer carbón Ni modo Voy a tener que hacer carbón vegetal Porque No se puede De esta forma Así Listo Mientras hago carbón Voy a dejar estos minerales Que están aquí El amatista Que conseguí bastantito Lo dejo de este lado El rosite No sé para qué sea Pero lo dejo aquí Y esto lo dejo Ah no esto es oro Esto lo dejo aquí Y el hierro Lo pongo de este lado Listo Ya tenemos hierro Tenemos todo lo demás Esto no sé para qué me sirva Tenemos otras tres quemas de agua Uh Otras tres quemas de agua La comida La dejamos de este lado Híjole Esto no sé Dónde ponerlo Lo voy a poner de este lado Y también voy a poner esto Ah Ya me acordé que es lo que iba a hacer Ya me acordé que es lo que iba a hacer Vamos a agarrar el hierro A ver si me acuerdo Cómo se hace Porque necesito carbón Pero no sé si funcione con este igual Y voy a robarme Algunos carbones de estos Porque no sé si funcione con Con el vegetal Voy a agarrar esto Y a ver si me acuerdo Cómo se hacía Ah Creo que para hacerlo Lana gris No Esto no es lo que necesito ahorita Voy a necesitar Convertir Una piedra Miren Fíjense Es que en serio Estoy haciendo mucho Mucho suspenso Y estoy haciendo un poquito más largo el video En serio Perdón por eso Pero no lo tenía preparado Pero lo que les voy a mostrar ahorita Es la clave Para atraerme a los animales De De Con los vecinos Para atraerme los pollos Y poder hacer mi sembradío de pollos Esto Lo pongo de este lado Y creo un botón Que voy a poner aquí en el centro Aquí voy a poner Esto Aquí voy a poner esto 3 de hierro 3 de piedra roja Y Aquí pongo carbón Y aquí pongo carbón Y listo Tengo una pokebola Voy a Llevarme Ahorita por lo pronto Esa pokebola Ya después iremos Por los pollos Con los vecinos Ahorita no voy a ir Nada más les quería enseñar Cómo se crafteaba La De la pokebola Porque no les había Se me había olvidado enseñarles El crafteo de la pokebola Y que tenía este mode Pero por lo pronto Aquí la voy a dejar Y en algún futuro Pues ya iré con los vecinos Para Para atraerme los pollos Voy a dejar esto 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 Me voy a llevar el pico de hierro Voy a dejar esto De este lado Ey compadre Dice la chava Ah mira tiene ganas de charlar Que onda Chocalas Uh uh Choca esos 5 vientos Vientos muchacha Que animosa eres eh Dejo aquí esto Esto tampoco me sirve para nada eh Voy a dejar Ya Todo Todo El carbón vegetal El carbón vegetal Lo pongo aquí Listo Voy a dejar Esto Ah caray no lo puse Oh que carajos Bueno está bien Ya Todo lo voy a dejar De este lado Porque la expedición Que vamos a hacer A continuación Ya no es en busca De minerales Es en busca de piedra Para Para arreglar la casa Para remodelarla Y para ello voy a tenerme Que ir al desierto El desierto Yo lo vi en el capitulo Antepasado Mientras iba a saquear La aldea de los vecinos Me di cuenta que Cerca de su aldea Hay un desierto Así que vamos a ir al desierto Para ver Si nos encontramos Arenisca Que la quiero Para remodelar Remodelar Se me traba la lengua Para remodelar la casa Que con piedra Así normal Piedra labrada No me gusta como se ve La quiero hacer con arenisca Y ya después que vayamos Al nether Voy a traer cuarzo Y la voy a actualizar Ay mira rata Y que me dio Ay no da nada la rata Bueno entonces Seguimos por acá Y yo me acuerdo Que aquí junto a los vecinos Miren es que aquí Están los pollos Aquí con los vecinos Están los pollos Y yo me quiero Llevar de De con los vecinos A los pollos Y para eso necesito Las pokebolas Voy a llevarme A unos cuantos pollos De aquí Ay mira que hay una muchacha Oye güera Güera Oye no quieres irte A vivir conmigo güera Que onda como estas Vamos a saludar a la chava Dice de acuerdo Ah menos 6 Ya la primera impresión Es la que cuenta Eso siempre lo he escuchado La primera impresión Es la que cuenta Y creo que mi primera impresión Con esta muchacha Fue de lo peor Fue de lo peor Así que ni modo Así a veces pasa Hay mujeres que te quieren Hay mujeres que te odian Y zanahorias Uy igual me las llevo Porque voy a necesitar Llévatelas con los huevos Quitando zanahorias con huevos Eso Quita Quita las zanahorias con huevos Bien Vamos por acá Y uy Mira que hiciste Un pato Mátalo Bien Mateo un pato Y estas son ovejas Aquí está el desierto Listo Aquí en el desierto Jol Está peligrosísimo Voy a recargarme la comida Para que se me regenere la sangre Porque el desierto Está peligrosísimo Aparecen unos Unos enemigos aquí Que están bastante canijos Mira Está este en primer lugar Que cuando le pegas Ni se inmuta Y de él de un trancazo Te baja Uy Tres corazones Bien Ponte más las pilas Ya no vuelvas a repetir Eso no se Tiene que volver a repetir Y allá hay elefantes No se que me den los elefantes Y los mato Y tampoco se Si les pego Se vayan a enojar Y me vayan a pegar a mi también Igual y si A ver Pégale Ah Uy De dos espadazos Lo maté Pero no me dio nada Ay Que basura Que desperdicio Bueno vamos de este lado Vamos por aquí Y aquí hay arenisca Mira Aquí hay arenisca Esta es una fuente Con Jol Esa cosa de allí Es a la que le tengo más miedo Porque mientras hacía las pruebas De los modes Me salieron varios de esos Y traté Mil y un formas de matarlos Y no se No se como se maten Si alguien sabe como se matan Esas cochinadas Por favor Dígamelo Se lo voy a agradecer De mil maneras Porque En serio Que me harían un gran favor Si me dicen Como se matan Esas cochinadas Nos llevamos la arenisca Pum 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 Vamos a acelerar esto Vamos a acelerar la cámara Para que sea Mucho más rápido El llevarnos la arenisca Y continuar con la expedición Creo que ya he barrido Toda la zona Y mi pico de agua Ya casi se rompe Y tuve que sellar esta parte Porque miren Allí una triste esfinge Se quiso meter Pero no Mangos Yo no se lo permito Seguimos Creé una especie de salida Aquí A ver si puedo salir Sin que me persigan las esfinges Si no Pues voy a tener que recurrir A mi poderosa velocidad A mi poderosa Uh Así Así de rápido Me les escapo Mira ¿Qué quieres? ¿Qué quieres golem de tierra? Golem, golem, golem Uh, uh, uh Es que ese Está bastante poderoso Ya Ya peló Ahí hay un elefante Que no sirve para nada Hay tres golems de tierra Puedo contar uno Pero no puedo Uh ¿Qué es eso? Uh Encontré una pirámide Uy Un templo maya En medio del desierto Bueno No es un templo maya Debe ser un templo No sé Egipcio O de lo que sea Pero la cosa Es que Acabo Esos fulanos Se ven peligrosos Allá No No hay nada interesante Híjole Espero que no esté infestado De mobs Porque si está infestado De mobs No va a estar tan fácil Extraer las cosas A ver Entramos por acá Nos asomamos Vamos a echar un vistazo Así rápido A ver quién vive A ver quién vive Y vamos a sellar la entrada Pum Sellado Nadie puede pasar por aquí Ni por acá Y también de paso Alumbramos Es que de repente Te caen así de sorpresa Por arriba De repente estás acá Muy a gusto Y te caen de sorpresa Uy No hay esfinges por aquí No hay esfinges por aquí No Ni las habrá Porque estoy alumbrando la zona Alumbro la zona Alumbro Y alumbro Lo mejor que puedo Para que no Spawnee Absolutamente Nadie Bueno Por acá Y por acá Aquí están las escaleras No creo que entre nadie Por allí Pero bueno Vamos de este lado Y Bueno Creo que no hay nadie No hay moros en la costa Y estoy listo Estoy listo Vamos a quitar esto Pup Quitamos esto Pup Y quitamos Esto Pup Ahí está Ahí está la cosa Eh Híjole Si mal no recuerdo Tiene dinamita Pero no me acuerdo exactamente En qué posición Ah pues ahí está en el centro En el centro Hay un botón Que activa la dinamita Si lo activo Ya vale cajeta Si no lo activo Pues que chido Y si dejo que le caiga Es que también Aunque yo no caiga encima Creo que si dejo que caiga el cuadrito También vale Que eso todo Así que Vámonos con cuidado Vámonos con mucho cuidado Quito esto Quito esto Y esto Y esto Y pues de hecho Creo que puedo bajar por aquí directamente Pum 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 Y vamos alumbrando la zona Así Uy que bonito Y se hizo la luz Se hizo la luz Epsiliana Vamos por acá Y aquí está un cofre Quitamos eso Bien Y ya sin la placa de presión Puedo quitar libremente Toda la dinamita Que está por aquí Es que si hubiera pisado La placa de presión Y esto lo digo Para aquellos que no lo sepan Porque estoy seguro De que la mayoría De los que juegan Minecraft Saben esto Que si pisas la placa de presión Pues explota todo Y se lleva con él A todos los tesoritos Que hay de este lado Llevamos oro Llevamos oro Llevamos hierro Hijo de su madre Esto es grava Ah pues dejó la grava Y me llevo el hierro Aquí tenemos Stargate Cherbo No sé qué No sé para qué sirva Pero tiro esto Y tiro también esto Y me llevo Esto no sé qué sea Pero es raro Porque nunca había visto Uno de esos Y si es raro Pues yo me lo llevo ¿Qué es esto? Lana naranja Ah no me sirve Me llevo esto Y oro Bien De este lado Tenemos Un guante Este si me sirve Este definitivamente Si me sirve Y Uy un bloque de oro Bien El bloque de oro Igual y lo que voy a hacer Es Uff es que No ni modo Los huevos Los dejo Y lo que voy a hacer Es Quitar de aquí Los lingotes Bien Así Para ahorrar espacio Nos llevamos esto Que no sé tampoco Que sea Pero se ve buenísimo Las flechas Las dejo aquí Y Vamos a descraftear El bloque Listo Uy 25 de oro Me siento Me siento Muy bien La expedición Del día de hoy Ha resultado Mejor De lo que yo esperaba ¿Qué dejo? Tengo que dejar Algo Escucho sonidos Escucho sonidos Por allá Y no sé de qué sean Pero Tengo que llevarme Estos tres Estos tres Son un lujazo Que no puedo dejar aquí Tengo que tirar Híjole No sé Igual llevo demasiada Esto es arena Esto La arena no me sirve La arenisca Si me sirve Es para lo que vine De hecho La arena Adiós Tú Adiós Así Ok Porque esto ya Está bien Ya Basta Dejamos la lana naranja Dejamos esto Dejamos esto Y dejamos esto Así Y así ya me puedo llevar Las cosas más fácil Igual esto Creo que tengo muchos Este lo voy a dejar Y me voy a llevar Este Y el hacha Pues ahorita no me sirve Así que Así Así Y así Vamos ¿Qué? ¿Por dónde me salgo? Ahora por dónde fregados Voy a salir Vamos por acá Por acá Por acá Y Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me encontré una cueva No Caray ¿Qué fue eso? Oh Apareció algo de la nada No lo vi No lo había visto Pero en fin Ahora que ya lo vi Y ya sé dónde hay otra cueva nueva Vamos a comer A comer A comer A comer A comer Rápido Rápido Para que se regenere la sangre Y vamos a explorar Qué hay por estos rumbos Hay otro creeper allí Y ahí viene Ahí viene el creeper Ahí viene el señor creeper Explotó Y me alcanzó a dar un trancacito Pero no me pasó nada Estoy bien No me pasó nada Vamos a pegarle este creeper Y explota Y me hago para atrás ahora Sí porque También me quiere pegar el señor Aquí hay una cueva Híjole Igual dicen que la curiosidad Mató al gato Y por andar de Híjole No Esta cueva la dejaremos Para otro día La dejaremos para otro día Voy a poner un waypoint En este punto En este punto Aquí Aquí Vamos a ponerle ¿Cómo los pongo? Waypoints ¿Cómo creo los? Ah ok Aquí ¿Cómo se llama? Pirámide Cueva Así le voy a poner Pirámide cueva Y es de color rosita Listo Pues Nada Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y también para que me dejen sus consejos Sobre Minecraft Porque la verdad Yo soy pésimo jugando Minecraft Ya se habrán dado cuenta Y hay muchas cosas Que yo no sé acerca de los modes Y en serio Me ayudarían muchísimo Si me dieran algunos tips De cosas que yo desconozco Acerca de los modes que tengo Así que Nos vemos la próxima Despídete mono Chau Tan-tan-tan-tan-tan-tan Chau